Ok, estamos listos, cuando escuchen el pito por favor, hombres, perdón, ok, cuando escuchen el pito. Él va haciendo trampa, va empujando, por lo tanto, punto nulo, punto verde. Ok. Chicas, por favor, recuerden, no se vale empujar a la hora de que la llanta caiga. Ok. Turno, mujer, le toca mandar a Diablo. ¿Le toca mandar a mujer? Ok. No, mandó hueso, no inventes, le toca mandar a vos. Ok. Ok, hueso, responda por favor. Vamos, Ale. Vamos, Ale. Vamos, Ale. Vamos, Ale. Vamos, Ale. Vamos, Ale. Bien, 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 bien. Meni, por la vaca que hace poquito por Dios. Vamos, Meni. Ok. ¿Cuándo escuchen el pinto? ¡Este es tuyo, Nego! ¡Dale, dale! ¡Coraje! Ok Ok, ahí viene el dog, ahí viene el dog Tranquilícese, ahí viene el dog Ok Ahí vienen los paramédicos Ahí vienen los paramédicos ¡Dale la mano, tranquila, Ale! Tranquila, levantad la mano ¡Deja la que respire, Silo! ¡Quítense, quítense! ¡Debajad la mano, levantad la mano, que respire! Ahorita dejo un ataque en parte de la ciudad Tranquilícese, tranquilícese ¡Viene la camilla, viene la camilla! Solo que tranquilícese, tranqui, tranqui Ahí están los dog, Ale Tranquilícese, tranqui, 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 tranqui Tranquilícese, tranqui Ya lo va a pasar ¡Vale! 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 ¡ En este caso, lamentablemente, la que invadió Carril fue Alejandra. Sí, fue Alejandra la que invadió la línea, el carril del adversario. Por eso les digo, oye, tengan cuidado y mejor traten de dirigir la llanta desde atrás y no de un lado. Ok. Por el momento, vamos a dejar este punto nulo para ambos equipos. Ok. Así que, contadoras, punto nulo. Para ambos. Ella llevaba la delantera, pero ella invadió. Así que, punto nulo. Vale. Turno de los hombres. ¿Quién manda? Nulo. Ella llevaba la delantera y la otra la golpeó. Punto nulo. Pues sí Pero Acordate que la que volvió fue Pues sí, se metió Pero ni siquiera Terminó, ni punto para ella Decime vos cómo se le voy a dar el punto a ustedes Si no se sabe si va a ganar o no Ella lleva adelante Ok, punto nulo Recuerden que la línea Sí se puede pasar Porque sí se puede pasar La línea está para que traten de no pasar La línea de en medio es para que la llanta no pase Pero ahí es exacto Vaya Hombre, le toca mandar al diablo Perdón ¿Qué mandó el último hombre? Ok, va a chugar Vamos a chugar Vamos a chugar Responde el plus Responde el plus Vamos a chugar, se vení Vamos a chugar Vamos a chugar Ok Cuando escuchen el pito Chicos Vamos a chugar Vamos a chugar Vamos a chugar Vamos a chugar ¡Vamos, vamos, vamos! Turno de chicas Vamos a ver Le toca mandar chicas, si no me equivoco, al plus Recuerden el cambio de carril, tienen que estar pendientes los capitanes ¡Ahí! Chicas Cuando escuchen el pinto, chicas Cuando escuchen el pinto Espérenme, espérenme Los que están a las orillas, cuando escuchan un pinto para repetir o algo, o parar, buxo, que ahí sí pueden detener la llanta Ok Cuando escuchen el pinto Ok ¡Punto verde! Cuando escuchen el pinto, me va a llevar las orillas ¿Qué es la que está aquí? ¿Las orillas? ¿Las orillas? Sí, porque estamos listas ¿Las orillas? ¿Las orillas? ¿Las orillas? No, antes de la orilla No, antes de la orilla ¡Ah! Pero ahora, ¿Las orillas? Pero ahora, ¿cómo? ¡Ah! ¿Y el venado? ¿Las orillas? ¿Las orillas? No, pero es que ya es... ¿Cree usted? ¡Reventado! Es que es la primera que le decía ¡Las orillas! ¡Las orillas! Sí, sí Es fractura Entonces, hay que tomarle radiografía Ok Y si hay un movilizado ¿Por qué es? Y es de sacar la azorza, ¿dónde? Es que aquí no hay para tomar radiografía Sí, sí Ya nadie vea eso Pero sí hay hundimiento Es que le cayó ¿Le cayó la? Sí ¿Más que venía aquí así? Sí, es que se cruzó ahí el enfermo ¡Ah! ¿Cómo podemos ir a... Durar acá una llave que la lleve en el carro por allá? ¡Ah! No sé, ahí... Pónganse de acuerdo que no sea No Ok Ok, espérenme, todavía no Vale, entonces... Vale, entonces...